Atención Pensaron que nos olvidamos de ustedes Pensaron que no íbamos a volver A que no adivinan quiénes regresó Este es el nuevo reventón de los Zumba Fitness A ver todos, agarren sus parejas bien apretaditos Y canten con los Zumba Fitness Mami, mami, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres oír Mami, mami, yo te vengo a decir De toda la nena a la que quiero es a ti Mami, mami, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres oír Mami, mami, yo te vengo a decir De todas las nenas la que quiero es a ti Yo te digo que te quiero locamente Que contigo yo me siento diferente Yo sé bien que no me sacas de tu mente No hagas caso a las mentiras de la gente Ellos dicen que estoy loco de remate Que hace tiempo que estoy fuera de combate Yo sé bien como se bate el chocolate Yo te pongo el corazón la tequilarte Te traigo mi ritmo, te traigo mi son Boom, boom, mami, mami, late tu corazón Levanta tus manos, levanta tu voz Y dime que sientes con esta canción Siento que me quemo, siento que no aguanto Siento que te quiero, tu no sabes cuanto Siento que me quemo, siento que no aguanto Ven conmigo baby, ya no esperes tanto Boom, mami, mami, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tu quieres oír Boom, boom, mami, mami, yo te vengo a decir De toda la nena la que quiero es a ti Boom, boom, mami, mami, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tu quieres oír Boom, boom, mami, mami, yo te vengo a decir De toda la nena la que quiero es a ti Jarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarej Te traigo mi ritmo, te traigo mi song, boom, boom, mami, mami, late tu corazón, levanta tus manos, levanta tu voz, y dime que sientes con esta canción, siento que me quemo, siento que no aguanto, siento que te quiero, tu no sabes cuanto, siento que me quemo. Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, viene Diego rumbeando, con la luna en la pupila y su traje agua marina, van restos de contrabando, y donde más no cabe un alma y se mete a darse caña, poseído por el ritmo rata canga, el DJ que lo conoce toca el himno de las doce para Diego, la canción más deseada, y la baila, y la goza, y la canta. Ay, 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 ay No hay cosa de brujería que lo encuentre todos los días Por donde voy caminando Diego tiene chulería y ese punto de alegría Rata para progitano Y donde más no cabe un alma y se mete a darse caña Poseído por el ritmo ragatanga El DJ que lo conoce toca al himno de las doce Para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta La baila, y la goza, y la goza, y la goza Ay, 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 dejebe tu, dejebe de save me odo wa maha mi hande rubi hande pretty beki ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!